Es muy pesado, son 18.500 millones de dólares. Estamos importando más de 7.500 millones de dólares en alimentos. Hay un subsidio de más de 15.000 millones de dólares para la gasolina. O sea, no se trata de que aquí a lo mejor el tema de las importaciones para el sector eléctrico supera casi los 8.000 millones de dólares. Entonces, hay casi que la obligación, no se trata de que el Estado necesite o desee, independientemente de que hay muchísima gente que está haciendo excelentes negocios con el tema cambiario, el tema es que para nosotros poder abastecer, tenemos que producir, y yo quiero ser enfático al respecto, porque nosotros no solo sufrimos los agricultores, no solo sufren las personas, los consumidores. Aquí hay un aparataje que está inerte, que está esperando que se pase un switch. Hay miles de tractores que están estacionados ahora mismo por falta de repuestos, miles de sembradoras. Aquí hay más de 400.000 familias que están involucradas en el sector agrícola de manera directa. Aquí hay 15 estados de Venezuela que su PIB, su principal actividad económica es el sector agropecuario. Entonces, yo creo que aquí darle la espalda a toda esta enorme realidad venezolana es ir contra natura. Yo estoy seguro... ¿Qué ocurre? ¿No hay sensibilidad de parte del gobierno frente a eso? El gobierno... ¿Cómo la carga ideológica se impone? Entiendo que por muchos años he estado en una posición cómoda, con holgura de dólares. Quizás afianzarse políticamente llevó a todo esto el tema del latifundio, cosa que nosotros desde Fedagro repudiamos, estamos en contra del latifundio. Lo que no estamos es de acuerdo en que el agricultor sea maltratado, sea ultrajado, sea humillado en la forma lamentable en que ha sido en varias oportunidades. Pero el tema del latifundio hay que atacarlo. Claro, pero todas esas tierras recuperadas, la misión agrovenezuela, ¿qué sucedió con todo eso? Allá hay producción, todos esos créditos que se dieron, ¿eso está rindiendo? Es que no es solamente eso, Laura. El tema es que el gran país agrícola está en una posición latente, prácticamente en reposo, porque no tenemos vigor, no tenemos potencia para poder nosotros competir, primero con unas importaciones a 4.30, segundo con la falta de insumo. El tema principalísimo de la seguridad, la seguridad personal en el campo es una cosa horrorosa, todos la hemos vivido de alguna u otra manera. Entonces nosotros tenemos muchísimos problemas, claro, hay muchísima voluntad. Lo más hermoso de todo esto es que la familia de agricultores venezolanos continúa en el campo, no se han ido allí, están todavía expectantes buscando, esperando un momento para dinamizar a una agricultura que el siglo XXI lo va a demandar como lo ha hecho en el resto de las regiones.